Hola amigos como están bienvenidos de nuevo a mi canal y empecemos Bueno me gustan el video de hoy, vengo a traerles una reseña de un libro brutal, un libro que me gusto muchisimo Un libro de terror señores y señores, un libro de terror y suspenso Y pues este libro es Dejad a los niños de John Saul Y sin más preámbulos vamos a empezar con esta reseña y mi opinión sobre este señor libro Bueno en este libro vamos a conocer a John Cohen que es el inicio, un inicio muy muy bueno Este hombre viola a su hija y la asesina en el bosque Cien años después nadie sabe que paso con esta niña, ni siquiera saben quien es esta niña En esta época vamos a conocer a Jack Cohen y a su esposa Ro Esta pareja de esposos tienen dos hijas, Sarah que es la menor que sufre un accidente en el bosque con su padre Y desde ese día ella no habla, no dice ni una sola palabra, solamente grita cuando se asusta Pero son unos gritos tan fuertes, tan tremendos, tan guturales que en serio te van a poner los pelos de punta Y Elizabeth que es la hermana mayor, la que cuida, la que está pendiente de Sarah La que ayuda a su madre Rose en cuestión de Sarah porque pues Sarah está teniendo como un delirio No sé, como algo, algo está sufriendo ella Y pues la única que tiene paciencia es Elizabeth, una niña, un angelito de Dios, una muy buena hija, una muy buena hermana Esta historia de este libro empieza con la desaparición de unos niños Pues nadie sabe que está pasando, solamente saben que los niños desaparecen por los alrededores de la finca O sea, de la mansión de los Conher A medida que avancemos en la historia vamos a ver varias posibilidades de asesinatos Jack, mucha gente sabe que tuvo algo que ver con Sarah, algo que ver en el accidente de Sarah Entonces todo el mundo cree que fue Jack que está haciendo desaparecer los niños Otros dicen que puede ser personas que están llegando a los pueblos, que están llegando al pueblo Y se los están llevando, los están matando Pero la realidad, la realidad de las cosas es que nadie sabe que está sucediendo con estos niños Nadie sabe nada Un día como cualquier otro ven llegar a Sarah con su vestido manchado de barro Y pues comienzan a ver varias cosas extrañas en la personalidad de Sarah Comienzan a ver como actúa de una forma muy rara Y pues ya comienzan a pensar que Sarah tiene algo que ver con estas desapariciones Y pasemos de una vez a la opinión de este libro, a ver que me pareció, si me gustó o no me gustó Este libro me gustó muchísimo, me pareció tremendo En serio la historia es brutal No había leído algo tan fuerte, tan aficiante, tan, como lo dijera Tan perturbador, tan creepy como mucha gente narra estas historias de terror Algo que protagoniza a John Saul es que los protagonistas de estos libros De la mayoría de los libros de John Saul son niños Son niños despiadados, niños sin miedo, sin pudor Los personajes de este libro fueron brutales, son brutales, en serio son excelentes Algo depresivos, con muchos miedos de parte de Jack y de Rowe Pues su matrimonio cada vez está decayendo, decayendo Ya son infelices, ya Jack tiene por ahí otra persona Y pues Rowe sabe, sabe entre comillas, yo creo que ella sabe que está pasando algo ahí Pero los miedos, el temor, el temor a que la gente hable de ellos No dice nada, se queda callada Pero ella sabe que su matrimonio está de bajada, empicada Mejor dicho, esta vaina está prácticamente acabada Y seguimos con las niñas, las protagonistas de esta historia Y empezamos con Sarah, una niña con muchísimos problemas psicológicos Después del accidente que sucedió en el poste con su padre Esta niña queda totalmente muda con ciertos problemas Que a medida que avancemos en el libro, en la historia Vamos a darnos cuenta de cuáles son esos problemas Y qué pasó, por qué esta niña quedó muda prácticamente Y qué le hizo Jack para que ella quedara así Y qué pensaba Jack Y Elizabeth, una niña, un personajazo tremendo, tremendo, tremendo Una niña tierna, una niña amable Una niña que está pendiente de su hermana menor que Sarah Pendiente de su familia, pendiente de su escuela, pendiente de sus amigos Pero no todo es color de rosa Igualmente no les voy a hablar más, ya les di una pista Pueden ver qué puede pasar Pero Elizabeth, es para tenerle cuidado Cuidado en este libro, en esta historia A este libro le voy a dar 5 estrellas, ¿por qué? Porque la historia desde un comienzo es tremenda Es brutal, nos deja asfixiados, nos deja con ganas de saber cada página De saber más de la historia Porque la historia de este libro es melancólica Es cruel, sin soluciones a nada Con miedos y sin miedos Y con muchísimo, muchísimo odio Hasta podemos ver algo de posesión en esta historia Bueno, ya para terminar les quiero decir que este libro es terror suspenso Mucho terror suspenso Mucha crueldad en los asesinatos Los niños son el reflejo del amor El reflejo de la armonía El reflejo de todo ese cariño que podemos tener por nuestros hijos Nuestros primos, nuestros hermanos menores Pero pueden ser nuestra peor pesadilla Pueden ser las peores personas Pueden ser los peores asesinos que hay en la tierra Es un libro que recomiendo muchísimo, muchísimo, es muchísimo Pues en el momento que ustedes se adentren en esta historia Van a ver lo que el asesino es capaz de hacer Y lo creepy que llega a ser este asesino Bueno chicos, espero que les haya gustado esta reseña Y se le han dejado a los niños de John Saul Con unos personajes tremendísimos, en serio Muy, muy tremendos Y pues les recomiendo muchísimo a John Saul Este hombre tiene unos libros espectaculares Unos libros brutales Y pues por ahí he escuchado, no sé si es verdad Que los libros de este hombre están prohibidos Porque pues lo que nos narra son asesinos fuertes Muy fuertes, despiadados Y pues que los protagonistas de estos asesinatos Son prácticamente niños Prácticamente todos los asesinos de estos libros son Y pues amigos, si no se han suscrito a este canal Que están esperando, es totalmente gratis Oprime ese botoncito rojo que está por acá O que se suscríbete, me regalan su like Me siguen por todas mis redes sociales Que están aquí abajo en la descripción De Facebook, Twitter, mi Goodreads, el club del canal Mi fanpage ya no Entonces pues solamente esas redes sociales Se las voy a dejar aquí abajo para que se pasen Y pues para que nos conozcamos Y hablemos y comentemos de libros de terror Y creo que voy a subir otra vez el book haul Obviamente es un directo del book haul Pero voy a subir el video El book haul del video Porque pues acá estoy grabado Entonces voy a subir para que ustedes lo vean Con más calma y se demoran creo que menos Entonces para que ustedes estén pendientes Y no siendo más amigos Espero que Dios los bendiga a todos ustedes Hasta la próxima Y chau ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!